Una lancha fue encontrada abandonada en la playa del Espino el pasado domingo en horas de la tarde, pero solo pudo ser rescatada hasta este lunes en horas de la tarde, así lo informó la Policía Nacional Civil. Al parecer, esta lancha pudo haber sido utilizada en narcoactividad. Podemos conocer su opinión como lugareño acá, ¿a qué horas y dónde encontraron esta lancha? No, yo esta lancha, en la mañana la vi de allí, y ellos me hablaron que yo la vine a jalar con este camión para arriba, es lo que yo... ¿Cómo se llama esta zona de aquí de la playa? Arco del Espino. Arco del Espino. ¿Qué características le ve a esta lancha? Mire, como la bulla de tanta gente, la ocupan, dicen para la droga, dicen la gente. Pero no es de acá de la zona. No, no es de la zona, no, aquí no hay de este tipo de lanchas así. ¿Cómo que horas la avistaron ustedes? No, yo vi en la mañanita, como a las 6 de la mañana la vi de allí que estaba ahí. ¿Y cuánto tiempo les tomó en sacarla? Mire que todas las van sacando. Sí. ¿Hasta ahorita? Sí, hasta ahorita. ¿Y cuando entraron un motor? Sí, cuando ahí consiguieron una lancha, y un muchacho la fue a jalar y la sacaron aquí. Ajá, ¿y qué encontraron al interior de la lancha? ¿Había algo? No, toalito ya la vieron así toda desmantelada, sí. Y dicen que ya la habían desmantelado, que la... Dicen que estaba embrocada, pero la embrocaron y luego vieron que eran las cosas que andaban. Pero sigue confirmado que no es de aquí de la zona. No, no es de la zona, no. No es de la zona. ¿Sucede que encuentran con frecuencia este tipo de lanchas aquí en El Espino, abandonadas? Mire que aquí es primera que sacan así. Primera que se ve que sacan aquí. Pero ahí se oyen las noticias que se ven que las hayan ahí embrocadas, dicen. Pero aquí en Arcos... Primera vez que sale, que sacan un animal, la de estas aquí. ¿Y la publicidad sobre el hallazgo de esta lancha? Sí, este, tuvimos conocimiento. Allí la, pues lo mismo, este, de acá de la zona, señores de acá, de la comunidad, nos informan de la lancha que se encontraba, pues, quizás unos tres kilómetros aproximadamente, de acá. ¿Mara afuera? Mara afuera, entonces, lo que hicimos fue gestionar, verdad, y para poder trasladarlas acá, cerca del puesto policial. Y la misma comunidad nos ayuda. Una lancha un poquito bastante grande, no fue fácil, pero... ¿No es de la típica que se encuentra acá en la zona? No, no, acá, pues, los pescadores de acá, de la zona, no les he visto este tipo de lanchas. Por eso, este, el motor también, un poco fuerte, un motor 75. Y, pues, andaba allí, lo que son la parte, este, herramientas de la misma, verdad. Entonces, pero sí, no encontró nada que nosotros los haga sospechar de que era transportada algún tipo de sustancia. No es algo que no lo podemos nosotros determinar, sino que previo análisis. ¿Quién van a ser los responsables de hacer esos análisis? Bueno, nosotros como seguridad pública lo que hacemos es informar de esto. Ya luego va a venir un equipo de la DAN a hacer los respectivos análisis para... Ellos, pues, van a determinar si verdaderamente se encuentra algo o si hubo algún transporte de alguna sustancia. Por el momento, lo que vamos a hacer es mantener la caja nosotros, el depósito, para mientras ellos vengan y elaboren los respectivos. ¿Cuánto podría tardar en que lleguen a esta... a gente? Tengo conocimiento de que ya vienen en camino. ¿Es una cuestión de horas? Posiblemente, posiblemente. ¿Pero no va a tardar días? No, va a ser ahora mismo, hoy mismo. ¿Es la primera lancha que se encuentra? Sí, es decir, que nosotros es el primer caso que tenemos acá en este lugar. Casi nunca se nota esto. Lo que va de, quizás, ¿qué? De este año es el primer caso. No sé si nunca han dado una lancha por ahí, que la hayan dejado. Pero hasta hoy que se los comunicó. Y, pues, ya como le dije, serán los análisis respectivos los que van a determinar si... ...que verdaderamente se transportaba en esa lancha. Gracias, Charles. En menos de 15 días, esta es la segunda lancha que es encontrada en Altamar. La primera fue en la zona de Puerto El Triunfo, siempre en el departamento de Usulután. Las autoridades aún no se han hecho presentes, refiriéndonos a las de la División Antinarcóticos. ¿Quiénes serán los responsables de determinar si esta lancha transportaba o no sustancias químicas o de algún tipo? Mauricio Flores, en la playa del Espino, para Centro de Noticias 77.